El abogado que representa a Joaquín el Chapo Guzmán, Eduardo Balareso, aseguró ayer que los fiscales federales retienen información que podría ser favorable al acusado en su juicio por tráfico de drogas. Esto, luego que las autoridades judiciales de Brooklyn entregaron el lunes una carta sellada con 41 pruebas y supuestas declaraciones de Guzmán a su defensa, Balareso criticó el proceso en un comunicado, revelado inicialmente por The Daily News, y afirmó que habían recibido una gran cantidad de información crucial en el caso. La tardía revelación del material, hecha de una manera vaga y no específica, es muy preocupante e indicativa de su deseo de jugar con el sistema en beneficio del gobierno y así evitar que Guzmán tenga un juicio justo, escribió el abogado respecto a las evidencias compartidas por la Fiscalía unos meses antes del juicio de Guzmán, en septiembre. Balareso afirmó que, luego de conocer esa evidencia, el jurado tendría dos opciones, o disminuyen o anulan el supuesto papel de Guzmán en la expansión de las conspiraciones de los cárteles, o bien terminan por exculparlo abiertamente. Según el abogado, los fiscales dijeron que estaban haciendo las revelaciones con mucha precaución, para cumplir con los requisitos legales de entregar pruebas que sean favorables a la defensa. Guzmán había perdido reiteradamente la misma evidencia exacta poco después de su extradición desde México en enero de 2017. A pesar de los materiales, la Fiscalía continúa con el proceso e insiste en la responsabilidad del Chapo en la dirigencia del cártel de Sinaloa durante décadas, canalizando toneladas de narcóticos hacia otros estados.